Teóricamente usted tendría que estar muerto. Pues sí. Hace unos 25 años un médico pronosticó que mi vida sería corta. Te quedan pocos meses de vida, me dijo, y eso cambió mi existencia. ¿En qué le cambió aquella experiencia? Cambió radicalmente mi estilo de vida. Antes cada día me preocupaba por el futuro o me recreaba demasiado en el pasado. No vivía el ahora. ¿Qué milagro sucedió para que sobrevivieses? Tenía cáncer. Mi médico era tan pesimista sobre mi futuro que no fui a otro doctor porque su pronóstico habría sido el mismo. Me fui a un monasterio budista zen. Mi estado era de profunda infelicidad. En el templo fui a ver al maestro. Le conté mi enfermedad y lo que el doctor me había dicho. Yo esperaba unas palabras de consuelo, pero el maestro fue muy severo, aunque amable. ¿Qué le dijo? De acuerdo, vas a vivir hasta que te mueras. Fue un mensaje muy poderoso para mi mente y mi alma. Pensé que tenía razón. El doctor ya casi me había hecho morir. Mi mente ya había muerto y el mensaje del maestro me despertó. Y pensé, como no muera en este momento, voy a vivir mejor hasta el último momento de mi vida. Y esta es la razón por la que aún estoy aquí. Si ahora le dijeran que le queda un minuto de vida, ¿qué haría? Diría, gracias por todo. Gracias por este día tan largo, un día de 57 años de vida. Ha sido un día bonito. Gracias incluso por lo doloroso. Lo he apreciado todo. Gracias. Gracias.